Un hombre que jamás en toda su vida había hecho daño a ningún ser humano, pero salió de la celda de castigo convertido en un potencial asesino. Había estado subido en una especie de coma psicológico, por lo que una hora después de salir de aquel infierno hizo lo que en él habría sido impensable solo tres años antes. ¡Impensable! Su único pensamiento era el asesinato, su único instinto el asesinato y su primer acto el asesinato. Muerte para el guardia, para el fiscal, para el juez. Muerte para el falso que me envidió alguna vez. Yo no bailo con la muerte, es rozar la estupidez. Mi corona ya no cabe en sus tableros de ajedrez. ¿Qué más? Do you feel por la boca, amor, el pez. Muerte al corrupto que se mueve por billetes. Muerte al toyaco que habla sin sensatez. Muerte al chivato y a su tímes y diretes. Muerte por un arma renamente asesina. Muerte al que gestiona esa arma en su oficina. Muerte al estufa que se esconde tras la esquina. Muerte al torero, quiero su sangre en la arena. Muerte al que maltrata, humillando al ser humano. Muerte al empresario que me roba del salario. Ojalá que corten todos los dedos una mano. Muerte al mesías, yo no creo en emisarios. Muerte al diablo que el diablo te bendiga, corona de espinas. Y aunque tú te santifiques, ese humo te delata. Ya da igual lo que le expliques. Muerte al que mata por el oro y el petróleo. Muerte al ministro por el precio del gasolio. Pintaré su muerte horrible en un cuadralorio. Diabolo la sangre, puedo oír el borboteo. Muerte al banquero que se fue con tu dinero. Muerte por ser tan cobarde, vil y traicionero. Trata con corbata que hipoteca tu futuro. Con su traje de Versace y tú, sin un puto duro. Muerte a los ciclaos y a las chonas y viceversas. Pura silicona, talla mini, tanga rosa. La tele te come el coco con toda esa farsa. ¿Quién porta la muerte mientras gana el Barça? Que el diablo te bendiga, corona de espinas. Pura pederasta, mi sentencia dictamina. Humillaron y violaron su doctrina. Delante de una cruz que la protege una vitrina. Que el diablo te bendiga, corona de espinas. Pura pederasta, mi sentencia dictamina. Humillaron y violaron su doctrina. Delante de una cruz que la protege una vitrina. Que el diablo te bendiga, corona de espinas. Pura pederasta, mi sentencia dictamina. Humillaron y violaron su doctrina. Delante de una cruz que la protege una vitrina. Que el diablo te bendiga, corona de espinas. Cura perder hasta mi sentencia dictamina Humillaron y violaron su doctrina Delante de una cruz que la protege una vitrina